La historia se llama la desconfianza. En el Tíbez se acostumbraba invitar a lamas, a monjes, a las casas particulares para que hicieran oraciones, prácticas, lectura de sutras, hicieran pullas y así eliminar cualquier tipo de dificultad o obstáculo que tuviera la familia y crear las condiciones propicias para que todo fuera favorable, para que tuviera bienestar y armonía en la misma familia. Entonces una mujer invitó a un lama a la casa y le pidió que hiciera oraciones prácticas para bendecir su hogar y que todo fuera favorable para su familia. Ella decía palabras muy agradables al lama, hacía muchas muestras de veneración y de respeto. Daba la apariencia de que realmente tenía una devoción y fe al lama. Pero cuando ella ese día tenía que salir a hacer un encargo, entonces dejó a su hija pequeña en casa y le dice, tú quédate aquí, yo tengo que salir a hacer un encargo. Quédate y vigila al lama que no se vaya a robar nada de casa. Entonces la mujer se fue. La niña, obediente, se quedó en casa cuidando del lama, viendo que todo estuviera bien, pero llegó un momento en que se aburrió y salió a la puerta. En la puerta había un escalón y se quedó ahí sentadita esperando a la madre. En algún momento ve a la madre que está un poquito ahí a lo lejos y le grita, mamá, mamá, que ya me aburrí de estar aquí. El lama no se está robando nada. ¿Puedo ir ahí contigo a acompañarte? Esta historia que Shilamsa nos la cuenta para decirnos que la fe no solo viene de palabras, no solo viene de muestras de veneración y de respeto. La fe, la confianza tiene que venir de adentro, tiene que sentirse, tiene que realmente tener esa convicción en nuestras creencias. Porque, como Shilamsa también nos dice, cuando no hay fe es como si fuera una semilla que se tuesta al fuego. Esa semilla, al ser tostada, ya no puede dar fruto. Una persona sin fe es como una semilla tostada, de la cual no pueden florecer ninguna buenas cualidades.